Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. En la Biblia, la esposa de Loh es una mujer mencionada por primera vez en el libro del Génesis, donde se describe cómo ella se convirtió en una columna, pilar o estatua de sal después de mirar hacia atrás cuando escapaba de Sodoma con su familia. En la Biblia no se le asigna un nombre, pero se la llama Ado o Edith, en algunas tradiciones judías. En el Midras, el nombre de la esposa de Loh es Edith, también se la menciona en los libros de Utero canónicos, en Sabiduría y en el Nuevo Testamento, en Lucas. En el Génesis capítulo 19 nos narra la historia de Sodoma y Gomorra, y Loh, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma con su familia y las hijas de Loh estaban comprometidas con hombres locales. La historia de la esposa de Loh comienza en Génesis, después de que dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y fueron invitados a pasar la noche en la casa de Loh. Como se menciona en la Biblia, empezaba a anochecer, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Loh estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía a la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y les dijo, señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrían lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron, no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Loh insistió mucho, y al fin, ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Loh les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura, los visitantes comieron. Pero la gente de Sodoma era extremadamente malvada e incitó a Loh a ofrecer en sacrificio a estos hombres. Pero en cambio Loh ofreció a dos de sus hijas, pero no las aceptaron. Los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a gritarle a Loh. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! Queremos acostarnos con ellos. Entonces Loh salió a hablarles, y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo, por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron, ¡hacia un lado! Enseguida comenzaron a maltratar a Loh, y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Loh alargaron la mano, y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta, e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos, y se cansaron de andar buscando la puerta. Los ángeles le dijeron a Loh, ¡vamos a destruir este lugar! Ya son muchas las quejas que Dios ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado a destruirla. Y cuando amanecía, los ángeles instaron a Loh a buscar a su familia y huir, para evitar ser atrapados en el desastre inminente que sufriría como castigo la ciudad. Se le dio la orden, ¡huye por tu vida! No miren detrás de sí, ni se detengan en ningún lugar de la llanura. Huye a las colinas, no sea que sean arrasados. Y Dios Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Comorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas, y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero mientras huían, la esposa de Loh se volvió para mirar hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Loh vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Loh del lugar de la destrucción. Y nos preguntamos, ¿por qué el castigo de la esposa de Loh precisamente fue volverse una estatua de sal? Una de las hipótesis es una historia judía que dice que, debido a que la esposa de Loh pecó con sal, fue castigada con sal, pues la noche que los dos ángeles visitaron a Loh, Loh le pidió a su esposa que les preparara un banquete. Al no tener sal, la esposa de Loh pidió sal a sus vecinos, lo que los alertó de la presencia de sus invitados y que resultó en la acción de la turba que puso en peligro a los ángeles y a la familia de Loh. El Midras dice que Edith, esposa de Loh, tenía como costumbre servirle a los huéspedes únicamente comida sin sal. Al llegar los varones a Sodoma, Loh los hospeda. Según el Midras, Loh le dice a su esposa, sírveles a estos invitados un poco de sal. Ella le contestó gritando, ¿deseas introducir esta vil costumbre aquí? Pediré un poco de sal prestada de los vecinos. Y al ella pedir sal a sus vecinos, muchos se dieron cuenta que tenían invitados. Según el Midras, a la esposa de Loh no le importaba su esposo ni sus hijas. Ella quería que si los sodomitas iban a castigar a alguien, fuera a su esposo Loh. En conclusión, con lo que se lee en el Midras, este fue un castigo divino para la esposa de Loh por haber revelado la presencia de sus huéspedes al ir a pedir sal prestada a sus vecinos. Con la intención de que los sodomitas castigaran a Loh y ella saldría librada. Este fue su castigo por haber cambiado las costumbres judías por costumbres idolátricas y paganas. Otra hipótesis que está en el judaísmo, noticia que existiría a la visión común de que la esposa de Loh se convierte en sal como castigo por desobedecer la advertencia de los ángeles. Otra hipótesis que se da en la tradición judía es que ella, la esposa de Loh, se volvió para mirar si detrás venían los prometidos de sus hijas, olvidando una advertencia tan grande. Otro punto de vista en la esegesis judía del Génesis es que cuando la esposa de Loh miró hacia atrás, se convirtió en una columna de sal ante la vista de Dios, quien descendía para hacer llover destrucción sobre Sodoma y Comorra. La esposa de Loh creyó el mensaje del ángel e incluso quiso ser salva, pero ella vaciló debido a su corazón dividido. Su corazón y su vida habían estado tan encantados con las cosas mundanas y las riquezas materiales que no podía alejarse de lo que más amaba. Con la muerte, pisándole los talones, dudó en irse. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La esposa de Loh desobedeció el claro mandamiento de Dios, y la razón de su desobediencia fue su amor por el mundo. Las escrituras enseñan, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se hace referencia a la esposa de Loh en sabiduría, y Jesús la menciona en Lucas. En el contexto de la advertencia hecha a sus discípulos sobre los tiempos difíciles que vendrían en el futuro, cuando el Hijo del Hombre regresaría, les dijo que recordaran a la esposa de Loh como una advertencia para que no vacilaran en ese momento. En los días finales no mires hacia atrás. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es bueno recordar la solemne advertencia de Cristo. Acuérdate de la mujer de Loh. De esto podemos aprender una buena lección, que Dios salva a los que le obedecen. Curiosamente, la esposa de Loh no fue mencionada específicamente hasta que los dos ángeles visitaron a la familia. Uno puede suponer con seguridad que Loh y su esposa se casaron en algún momento después de que él salió de Arán, y estuvo presente durante los viajes que siguieron. Las escrituras mencionan a Zara, la esposa de Abraham, pero llamativamente ni siquiera mencionan a la esposa de Loh como parte del grupo de viajeros. Podemos suponer que Loh estuvo casado durante algún tiempo porque sus hijas tenían la edad suficiente para casarse en el momento de la visita de los ángeles. En la Biblia, sal significa al menos tres cosas. Hace que la comida sea sabrosa, conserva la comida, y solía ser parte del sacrificio hecho a Dios. Sobre el último significado dice el Levítico, ponga sal en cada ofrenda de grano, porque la sal representa el pacto entre usted y Dios. Debe poner sal en todas sus ofrendas. Así que en la Biblia lees muchas veces sobre el papel de la sal en relación con el pacto entre Dios y la gente. Como vimos antes, a la esposa de Loh no le gustaba la sal, tanto así que fue a pedir a sus vecinos un poco de sal, algo que molestó bastante a la mujer de Loh. Y como dice el Levítico, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y por esto, al ella desobedecer, fue envuelta en sal como castigo. A ella, la esposa de Loh, no le gustaba la sal y fue envuelta por sal. Sobre el sabor, Job dice, ¿se puede comer lo que es desagradable sin sal o hay sabor en la clara de un huevo? Más tarde, Jesús les dice a sus discípulos que son la sal del mundo. Si no están haciendo ninguna diferencia en el mundo, actúen como sal sin sabor. Y puedes concluir que los cristianos tienen que salir al mundo, fuera del salero. De lo contrario, no pueden hacer su trabajo. Interpretado de una manera práctica, los seguidores de Cristo están ahí para evitar que la sociedad se pudra, para darle sabor y para señalar el pacto de Dios. La historia de la esposa de Loh parece estar basada, en parte, en una historia popular que explica una característica geográfica. Un pilar o columna de sal llamado la esposa de Loh se encuentra cerca del Mar Muerto, en el Monte Sodoma, en Israel. La Mishnah establece que se debe decir una bendición en el lugar donde se encuentra la columna de sal. El término esposa de Loh, para tales accidentes geográficos, entró posteriormente en el lenguaje común, ya que uno de los afloramientos de granito escarpado, que comprenden Lon Yamein, también fue apodado así. El historiador judío Flavio Josefo afirmó haber visto la columna de sal que era la esposa de Loh. Su existencia también está atestiguada por los padres de la iglesia primitiva, Clemente de Roma e Ireneo. Loh, en el Corán, se considera lo mismo que Loh, en la Biblia hebrea. Se le considera un mensajero y profeta de Dios. En la tradición islámica, Loh vivía en Ur y era sobrino de Ibrahim. Emigró con Ibrahim a Canán y fue enviado como profeta a las ciudades de Sodoma y Comorra. Alá le ordenó que fuera a la tierra de Sodoma y Comorra para predicar el monoteísmo y detenerlos de sus actos lujuriosos y violentos. Los habitantes ignoraron los mensajes de Loh, lo que provocó la destrucción de la ciudad. Aunque Loh abandonó la ciudad, su esposa miró hacia atrás y fue destruida. Espero les haya gustado este video. Un saludo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias por ver el video.